Música Bueno, vamos a repasar un poco las dos arquitecturas que hemos visto La de capas y la hexagonal Volvamos a la de capas Vale, vamos a volver a la arquitectura de capas Imaginamos que hacemos, hemos hecho este ejemplo El de tienda que tenía yo Vale, que sé que estáis haciendo con la práctica Lo hemos hecho con filosofía, en este caso por capas Vale, fijaros ¿Qué voy a plantearme? Bueno, en este caso es esta la estructura Que tendríamos solamente lo que tendríamos, la capa rest Que ya sabéis de qué va Tenemos aquí mis clases que hacen de recursos Y aquí tendrían mis DTOs que reciben los datos Para que yo haga operaciones sobre ellos O, en un momento dado, si devuelvo A veces quiero devolver un DTO ¿Lo veis? Vale En principio ¿Qué vamos a hacer? Tiramos de la capa de servicios Que ya sabéis de qué va Tengo un servicio que opera ¿Cuál la diferencia? Que la tercera capa Directamente la de datos Y los servicios, en este caso Dependen de la capa de datos Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Colocar en la parte más baja Las entidades ¿Vale? Las entidades Por lo tanto ¿Todo de qué depende? De las entidades Y las entidades ¿Qué representa? La estructura de las bases de datos ¿Veis la diferencia? Entonces, en cierta manera Esta filosofía Estamos atado A que A las entidades Es mi clase más pesada Entonces, aquí Si queremos Tener bases de datos Distintas a mi modelo Porque ahora esto se convierte En mi modelo A su vez Es mi modelo Y a su vez La estructura de bases de datos Entonces, estamos atados A eso ¿Vale? Evidentemente Vais a ver que el código Es más sencillo El código es más sencillo Porque no tengo tantas capas No tengo interfaces No tengo a reconvertir Ni tengo que convertir Los modelos A las entidades Y entidades a modelos Directamente Trabajo con todo esto ¿Vale? ¿Qué ocurre? Cuando yo devuelvo algo Lo que no podemos hacer Es devolver entidades Porque esas entidades Estamos mostrando Demasiado Mi estructura De la base de datos ¿Qué hacemos? Igual de devolver Directamente entidades Voy a hacer DTOs Que devuelven Aquellos elementos Yo quiera de mis entidades Pero no las devuelvo Directamente Porque eso no está permitido Es demasiado Exponer tu base de datos ¿Lo veis? Entonces Evidentemente Ventajas Es una arquitectura Más sencilla Por lo tanto Y es una arquitectura Que te obliga A que tu modelo Del dominio Realmente represente Tu modelo de entidades De base de datos ¿Lo veis? Hemos casado Esos dos modelos Si tu problema Es así Es decir Si es que mi API Red Dices que mi API Red Mi modelo Coincide exactamente Con mi modelo De base de datos Entonces es una buena solución ¿Lo veis? O Si tenemos Un microservicio Que es de un tamaño Relativamente pequeño Es que va a coincidir Por ejemplo El microservicio En la gestión de usuarios Dices que esto No tengo mucho Es mi gestión de usuarios Y poco más Entonces Voy a hacer un microservicio pequeño Mejor me interesa Meter un Tres capas En lugar de meter Un hexagonal Porque si esto va a ser Pequeño o poco código No me compensa La complejidad De la arquitectura hexagonal ¿Lo veis? Te está diciendo un poco Los pros Y los contras Y dependiendo de eso Dices Bueno Voy apostando A lo mejor este Esto solamente Lo voy a hacer con capa rest Y dice Es que si lo hace con una capa rest No me quiero complicar la vida No voy a ofrecerlo Con otros interfaces Luego Por tres capas Que voy a programar mucho menos Va a ser todo más inmediato Y de hecho Ahora lo veis Y lo veis como sencillo ¿No? ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque ya se sabe Costumbre al hexagonal Que es mucho más complicado Por eso Lo mejor siempre ver Las complicadas Y al resto Ya te desenvolverás bien aquí Cambian cosas Fijaros Que ahora Los DTOs Dependen De las entidades Las entidades Vemos que no depende De nadie Porque las entidades Hacen doble responsabilidad Es el modelo De mi capa de negocio Y a su vez Representa la estructura De la base de datos Hemos casado ambas cosas ¿Cuándo es un problema? Repito Cuando mi modelo De negocio No coincide Con mi estructura De base de datos Ahí tengo un problema ¿Lo veis? El resto es muy parecido Aquí tendría los repositorios Servicio Y el servicio Tirar de datos Y siempre respetando Esta dependencia Nunca se os ocurra Hacer luego dependencias Hacia arriba Te lo hemos fastidiado ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir aquí? Os vais a dar cuenta Que estos DTOs van a crecer Porque al final Tienes que devolver Muchos DTOs distintos Y ves que esta carpeta Va a crecer Pero bueno Como DTOs son clases Relativamente tontas Pues tampoco es un gran problema ¿Lo veis? Volvamos entonces ¿Cómo es la arquitectura hexagonal? Fijaros que lo que haríamos es Creamos los adaptadores primarios Por una parte tendríamos adaptadores secundarios ¿Vale? De los primarios Pues que son los que Dan el servicio de entrada Como puede ser El servicio REES O el servicio GRASS CUEL O el que sea ¿Cómo secundarios que tenemos? Pues acceso de tipo MongoDB Puedo acceder a base de datos De tipo JPA Puedo acceder a otro A otro API REST Y entonces aquí acceder Es a la capa de un cliente Que me ataca a otro API REST Ajeno a mi aplicación ¿Lo veis? Normalmente siempre se separa Entre adaptadores primarios Y adaptadores secundarios ¿Vale? De los primarios Veis que los recursos Que atacan a servicios Pero es una interfaz En la práctica Os he atajado cosas En lugar de meter Aquí dos subcarpetas Hemos metido una Con dos adaptadores Y atacamos directamente A los servicios De la implementación ¿Lo veis? Os he hecho un atajo ¿Vale? Por intentar simplificar un poco Y tal Pero realmente La arquitectura segundaria De verdad Que me pide Que ataques a una interfaz Que son los servicios Yo que tengo aquí La implementación del dominio De esos servicios Que es lo que yo ofrezco A mis adaptadores De tal manera Que yo pueda cambiar Esta implementación Sin que la afecte A esta capa rest ¿Lo veis? Intento romper dependencias ¿Cuándo vas a hacer algo así? Cuando las cosas empiezan a crecer Dices Vale Yo quiero poner un interfaz claro Y luego ya Cambio las implementaciones Para buscar mejores optimizaciones O lo que yo quiera buscar Pero intento aislarle ¿Lo veis? Pero es muy parecido Al final Tira la interfaz Y tú implementas Vale ¿Qué hace esta interfaz? El servicio Perdón Tira de su modelos Y tira De la persistencia Que nosotros sí Lo hemos hecho así nosotros Y luego tenemos Una implementación De persistencia Que está aquí ¿Vale? Esa implementación Que tira de las entidades Y tira de los dados Que a su vez Tira de las entidades Esto que habéis hecho En nuestra práctica Tenemos esta parte Pero en lugar de aquí Tira directamente De este servicio Hemos creado esta dependencia De aquí sí tiramos De la persistencia De su interfaz Porque aquí no hay No hay alternativa Lo que no vamos a hacer Es depender este De aquí arriba Le hemos fastidiado ¿Vale? Entonces tira de aquí Que aquí implementamos Y ya tenemos MongoDB ¿Qué ocurre? Veis que en este sistema Si queremos coexistir Dos bases de datos Es posible ¿Por qué es posible? Porque yo hago Persistencia Y a lo mejor Hago dos interfaces De persistencia Cada uno Hecho con bases de datos Distintas Pero este no se entera Y aquí implementamos La parte de bases de datos Hecho con MongoDB Y aquí la parte De bases de datos Hecho con JPA Hecho SQL ¿Lo veis? En cambio Con la arquitectura anterior Tú estás atados A un tipo de bases de datos Y dices Si quiero hacer La mitad con JPA La mitad con SQL No puedes Tienes un poco de lío aquí ¿Lo veis? Se te va a enmarañar Tu modelo de entidades ¿Lo veis? En cambio este no Te lo permite Porque ya nos aislamos Del tipo de bases de datos Y aquí puedo hacer Implementaciones varias O si cambio Y tengo una base de datos De tipo JPA Y quiero cambiar La MongoDB Mi capa de negocio No se ve afectada Y esto es como todo Es un tema de cantidad Si estamos hablando De un microservicio Muy pequeño Estamos hablando De muy pocas clases Entonces al final Dices Bueno Aunque lo cambie Cambio dos clases Y ya está Si no es un problema ¿Lo veis? Porque el código Ser pequeño No me generará Un problema de producción ¿Vale? Bueno ¿Qué ocurre Si esto va a crecer? Evidentemente Va a crecer Yo no puedo manejar Proyectos demasiado grandes Porque me voy a ligar ¿Vale? Que vamos a crecer Pues vamos a crear Proyectos para ensamblar ¿Vale? Entonces que creamos Distintos artefactos Porque los artefactos Son más fáciles de reciclar Si un artefacto Lo utilizo tal cual En dos proyectos Lo cojo Y ya lo tengo No tengo que volver A compilar ¿Lo veis? ¿No? Entonces pasamos Cuando el proyecto Crece en tamaño Lo que pasamos Es utilizar artefactos ¿Y esto cómo se hace? Pues tenemos que crear Un multiproyectos Entonces en este caso Sería un proyecto De tipo POM Entonces por lo tanto Este grande Lo que tenemos Es un artefacto De tipo POM ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Tendríamos Por una parte El artefacto Que me monta La aplicación Que este normalmente Lo ponemos aparte Que es el hard Que es el El que me monta La aplicación Y lo demás Se ven como librerías ¿Vale? Entonces ¿Qué tendríamos? Pues adaptadores primarios Que es otra vez Un proyecto de tipo POM ¿Vale? Y este tiene a su vez Dos proyectos Cada su proyecto Son completos Con su ficherito POM Su configuración O lo que fuera Entonces tendríamos Un rest Que es el hard Que haría el adaptador Otro hard Que es el GraphQL Y lo que hago Es separarlos en proyectos ¿Cuál es la ventaja? Que cuando yo trato Con un proyecto No veo lo demás Es decir Yo puedo abrir Directamente Puedo abrir este Macro proyecto Con IntelliJ Y ves todo el árbol De proyectos O puedo coger IntelliJ Y solamente abrir Este proyecto Este artefacto Si yo quiero Modificar ¿Qué haría? Coger este artefacto Le cambiaría su código Y hago una nueva Liberación de este hard ¿Lo veis? Y luego Recompongo todo Pero lo demás Ya está hecho No se va a tocar Por lo tanto Hay menos riesgo De problemas No estoy recompilando Realmente Solamente lo que hago Es un artefacto Y voy a recompilar ¿Qué puedes hacer? Jugar con las versiones Puedo empezar a tener Un rest con una versión Este con otra versión Este con otra versión Y que aquí toco algo Ese libera la versión Pero además se mantiene ¿Lo veis? O puedo jugar Cada uno Todos con la misma versión Cada vez que evoluciona uno Hago que todos evolucionen Para mantener solamente Una versión conjunta ¿Vale? Entonces esto me permite Separar un poco más A la hora de Si a ti te dan en cargo Un trabajo Te vas a tu proyecto Tocas el código Y solo tocas eso No ves el código De los demás En cambio En el anterior Que teníamos Un solo proyecto Con todo el código Fuente mezclado Lo separamos Porque tenemos Carpetas Tenemos paquetes ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces ¿Pero esto qué es? ¿Una aplicación monolítica? ¿O es una aplicación Hecha con microservicios? Esto de aquí ¿Qué sería? ¿Esto que son varios Microservicios O es un microservicio? Uno Esto es uno Cuidado, ¿eh? No hemos hecho todavía Una política de microservicios Lo que hemos hecho Que esto es Un servicio Que si es grande Esto es una aplicación Monolítica Toda esta Porque todo y demás Son hard Que se combina Para montar En su conjunto A su vez Un hard Que es este de aquí Que es el que yo puedo Desplegar como web Pero esto es un hard Que no es un web ¿Lo veis? La diferencia Son librerías Yo no podía desplegar esto En sí mismo En Heroku ¿Por qué? Porque esto no es Una aplicación web Esto es un hard Que es una librería Esto es un hard Que es una librería Entonces esto se puede Desplegar En un hospedaje De librerías Tipo Maven ¿Lo veis? Entonces yo puedo Hacer dependencias Con esas librerías Pero la aplicación Es esta Que es un hard Pero que representa Un web hard Que es un API Res O una aplicación web ¿Lo veis? Entonces esto es Una sola aplicación Por eso lo ponemos aquí Que este es el que Realmente monta todo A partir de estas librerías ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si yo esta librería La quiero reutilizar En otro lugar Es muy fácil Porque ya la tengo desplegada En mi Maven Creo la dependencia Y monto otro proyecto Con esta misma librería Es modular Lo que he hecho es Que como mi aplicación Crece mucho He hecho más pequeños Mis artefactos Pero no he hecho Microservicios ¿Vale? Microservicios es cuando Yo cojo mi problema Y lo separo En un proyecto Y separo Parte en otro proyecto Entonces lo que hago es Cada vez que hago una ampliación En lugar de tocar esto Creo otro microservicio Y me conecto con él ¿Veis la diferencia? ¿Vale? Entonces Esto es un microservicio Y esto es Otro microservicio Pero es una aplicación Esta en sí mismo Es una aplicación ¿Vale? Pero repito Lo separamos por proyecto Por tener artefactos Más pequeños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!